Porfa, no le digas a mis papás que yo he estado... No les voy a decir nada, soy una tumba. Prométeme que vas a estar bien, ¿sí? Que vas a llamar cualquier cosa que necesites y que no estás sola. ¿Ven? Chao, mami. Chao. 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 ¿No es Raúl, no? Por toda. Es una bacana, ¿no? Cuando puedas me devolver la llamada. ¿Qué ojo, Ancho? Escuché tu mensaje, ¿pasó algo? Eh, necesito hablar con vos. Ok, ¿y por qué tan serio? Pues es que es algo muy serio. ¿Pasó algo más? ¿Sabes que prefiero hablar con vos personalmente? Bien. Ok, eh, primero no me puedes adelantar nada. La verdad no. ¿Dónde estás? Yendo para Excelsior, a buscarte. No, 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 no. Vení, eh, veámonos en mi apartamento mejor. No quiero que Charly nos vea y empiece a sospechar que estamos trabajando en otra cosa que no tiene que ver con Excelsior. Listo. Te caigo ya mismo en tu casa, entonces. Vale, yo voy para allá entonces, Charly. Hola, ratón. ¿Cómo así? ¿Te demoras? Eh, la verdad sí, mi amor, cosas de trabajo, perdóname. Y no lo puedes dejar para mañana. Mira que ya es tarde y pues habíamos quedado de comer. Sí, 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 yo sé, pero son cosas que no puedo postergar. Me toca terminarlas hoy. Bueno, Ale, yo te espero. No, no, no. Mi amor, coma, coma tranquila, ¿sí? Ay, no, Juan, yo qué perezado. Sabes que a mí no me gusta comer sola. No, yo te espero. ¿Y vas a estar en la oficina? No, me tocó salir a hacer una cantidad de vueltas para lo de... Para lo de Eric, lo que estoy produciendo, listo. Ah, entonces, ¿te vas a ver contando? Sí, y entendeme, por favor. Bueno, no, 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 vale, yo te espero y entonces que te rindo para que llegue este entrenito, ¿vale? Beso. Besito. La idea de Tami es hacer un video musical con mi canción. ¿No te imaginabas yo por allá bailando al cielo más pro? Te vas a volver súper famoso. ¡Nah! Claro que sí, te vas a volver más famoso que mi papá. ¿Te imaginas cuando todo el mundo se entere? Pues por ahora nadie se da cuenta. Primero tengo que hacer lo que te digo. Y después ahí sí le cuento a mi familia en lo que ando. Bueno, ¿por qué no me habías contado? Ah, es que nada como penito. Sí, yo sé, soy muy bobo. Pero la verdad no quería que Charly se pusiera a pensar que yo quiero ser como él. Es que no es así. También qué pereza meterme a ese estudio. La idea es hacer las cosas yo solo. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Pero bueno, ¿entonces no? ¿Nunca vas a decir que eres el hermano del súper famoso Charly Flo? Por ahora no. Aunque no creas, no es tan fácil estar diciendo mentiras. Eso no es lo mío. Lo mío es ir de frente. Así como tú y yo, que no tenemos secretos. Eric, pues yo sí he tenido secretos contigo. ¿Secretos? ¿Secretos? Eric, yo iba drogada el día que pasó lo del accidente. No me digas eso. Sí, sí, no te había querido contar por eso mismo, porque no quería que me estuvieras mirando como lo estás haciendo. Pelada, pero las drogas son el demonio. Yo sé. ¿Entonces por qué lo hiciste? Ya te dije, para escapar de problemas, de mis papás, de todo eso. Es pelada, muy mala decisión. De verdad que sí, muy mala decisión. Sí, por eso estoy diciendo que fue mi culpa lo de Silvana. No, no, ya. No le eches más cabeza a eso. Ya no se puede hacer nada. Yo te voy a ayudar. ¿Y cómo? Vamos. ¿A dónde? No, pero primero llama a tu mamá. Decirle que estás conmigo, que te vas a quedar otro rato, que yo te llevo a la casa. Mamá. 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 Yo, Wancho, me tenés nerviosa con tanta intriga. Mamá, ¿qué pasó? Vos estás mintiendo. ¿Perdón? Sí, vos no sos quien decís que sos. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién soy según vos? No sé, pero no sos Tami Andrade. Ajá. ¿Y para eso me llamaste? ¿Para qué? ¿Para insultarme? ¿Te pones así porque sabes que tengo la razón cero? ¿Quieres salir corriendo? No, es que yo no tengo que ocultar nada, Wancho. Yo llegué acá con Jack del Castillo. ¿O él también está mintiendo? No, pero no entiendo ahí qué pasa con él. Bueno, entonces llámalo. Pregúntale si yo no soy Tami Andrade. Y discúpame que no escuche estas ridículas, pero tengo mucho trabajo. Mira, ¿sabes que hoy hay una cantidad de fotos donde estás vos con una cantidad de músicos reconocidos, muy reconocidos, pero no estás ahí porque todas las fotos son montajes? Yo no sé qué viste, Wancho. Puede ser una confusión. Lo que te digo, llama a Jack, pregúntale. No, yo no sé por qué él está mintiendo por vos, ¿sabes? No lo voy a llamar. Yo necesito saber de tu boca qué es lo que está pasando. ¿Qué estás ocultando? Yo soy lo que ves. No, estás mintiendo y no tengo ni idea qué estás ocultando, ¿sabes? No hay honestidad. Sencillamente le voy a decir a Charlie y a toda la escena musical y les voy a mostrar las fotos y les voy a comprobar que todas son montajes listos. Juancho, Juancho, vení. Sí, no sé, también Andrade. Tienes razón. ¿Entonces quién sos? Aquí no, vení. Qué bueno, niño, no te he estresado. ¿Qué pasa? A mí no aparece, no contesta, no llama, nada, mijo. ¿No quedaste después de verte en la noche con ella, hombre? Sí, pero cambié de opinión. La quiero ver ya. Ay, usted sabía si lo tiene como loco o no. Venga, bueno, más bien derrumbitávame con un par de mamacitas. Cuídate de eso. Esa vieja me quiere sacar el cuerpo. No se lo va a permitir. No viene, yo voy. ¿Pero es qué? ¿Puándo vamos o qué? No, olvídate, vos te quedas. Si Emma aparece, decirle que estoy cuadrando unas cosas del concierto. Y si Tami aparece, me llamas de una. Y las pues. Muy bien. Si me necesitaba, llámame a la esquina. Nadie se puede enterar de lo que vamos a hablar, Juan. Contame la verdad. Sin tantas vueltas, por favor. Yo soy un agente de la DEA. Me infiltré en la familia de Manín para poder capturarle, Juancho. ¿Una agente? Sí. Sí, la página que viste la creó la agencia para hacer que mi versión fuera mucho más creíble en mi fachada. Obviamente vos descubriste que alguien cometió un error. Uy, yo llegué a pensar que vos... ¿Que yo qué? No sé. A ver, que había otra cosa. Algo que explicara la conexión que tuvimos al principio, porque yo la sentí muy real. No, es que lo es. No. No, porque me ha tenido que decir una cantidad de mentiras, ¿no? No, no. Esto es una fachada que es diferente. Juancho, yo tuve que crear a Tami para poder acercarme a Manín a través de Charly. Y por eso llego a excepción. Claro, y por eso no le tengo que acercar tanto a Charly. Claro, y que va a seguir pasando, me imagino. ¿Y Jack Castillo? También. También fue contratado por la agencia para hacer más creíble en la historia de Tami. O sea, todo fue parte de mi plan. Es una estrategia para capturar a un delincuente muy peligroso, Juancho. ¿Que no estás de acuerdo? No, 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 sí, sí. Obvio que quiero que agarren a esa porquería, pero... Pensé que había algo más con vos. ¿Como qué? Pensé que... Pensé que era otra persona. Una persona que conocí hace mucho y de la que le he hablado mucho. Y no empecé a dudar de usted por una foto. No, sino que... Cuando nos conocimos sentí mucha familiaridad. Incluso Cata la sintió también. Y por eso pensé que no era una casualidad. Es más, dijo una frase muy puntual, una frase que ella decía todo el tiempo. Palante, comandante. Además de muchas cosas que me dijo y yo estoy seguro que nunca le dije. Y la verdad, al principio no quería casarme con la idea, pues, pero ya después me empecé a obsesionar y hoy en día quería que fuera verdad. Quería que fuera esa persona. Juancho. Ya, 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 ya. Ya entiendo que usted es una agente de la DEA y pues lo que venía pensando era absurdo. Qué pena, qué pena. La verdad, qué pena. Y obviamente no hay nada de qué hablar. Qué pena. No, sí, sí hay de qué hablar, Juancho. Sí hay de qué hablar. Si alguien, Charlie, incluso Cata, llegan a enterarse que yo no soy Tami Andrade, Juancho, yo estoy en peligro de muerte. Sí, pues, me imagino y tranquila que yo nunca le haría algo que le hiciera daño, de verdad. Yo sé. Porque te conozco. Bueno, pues, me gustaría decir lo mismo de usted. Claro que me conoces. No, yo conozco a Tami. Tami no existe. No, no, espera, espera, espera. Espera. Vea, ya, ya entiendo. Tranquila, no sea angustia. Se lo juro que yo no le voy a decir absolutamente nada a nadie, ¿entiendes? Es más, ¿sabe qué? Para evitar problemas o cualquier cosa, yo, yo me salgo de todo esto, sí. Y, y dejo de trabajar con Eric y... ¿Pero por qué? Pues porque voy a interferir con su misión. No vas a interferir con nada. Y, pues, además, hay otras cosas. ¿Qué? ¿Qué, Pancho? ¿Qué? Decime. Es que me duele. Me duele. Me duele que no seas esa persona que pensé. Me duele. Y, pues, la voy a tener cerca, voy a estar con usted por ahí, el fantasma va a estar aquí todo el tiempo y yo no me quiero seguir en lo que es tiempo. No, no, no te vayas, no te vayas. ¿Qué pasa? Ven, ven, ven acá, ven acá. Sí, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Qué? ¿Es qué? Ay, me regalas un autógrafo, porfa. Claro que sí, claro que sí, de una. ¿Cómo es tu nombre? Marce. Marce. Soy el maestro para Marce, con amor. Y yo soy Paulis. ¿Paulis? Sí, Paulis. ¿Listo, pues? No, pero acá. Ay. Sí. Ay, porfa. Estás arriesgada. ¿Y una selfie, sí? De una. Listo, pues, beso. Las estoy en mi concierto, ¿no? ¿En dónde? En mi página, charlyflow.com, está toda la información. Besos, princesas. Chao. ¿Y esto tiene que ver con la investigación? Sí. Y no. No lo entiendo. Soy yo. Soy yo, mi pez, soy yo. Jamie. Estamos perdiendo el tiempo, bebé. Me descubriste, no me olvidaste. Por eso sentías esa conexión, porque nunca dejamos de ser amigos. Te lo dije, amor. Porque siempre fuimos los mejores amigos. No estás loco, guancho. Soy yo. Perdóname por no haberte lo dicho antes. Te juro que mil veces te lo quise decir, pero no podía. No podía, pero ya no me pude aguantar. aquí estoy. Pero no tiene sentido. Yo vi la noticia en donde dijeron que estaban muertos. Sí. Eso fue también algo que hizo la DEA para que Manini y Charlie creyeran que fue así. Estoy aquí, mi pez. Espera, ¿sale? ¿Aló? Estoy aquí en la puerta de tu casa. Ábrime, pues. Charlie. Entonces, ¿qué? Yo sé que habíamos quedado de vernos más tarde, pero... ¿Vos qué haces acá, entonces? ¿Te acordás que te dije que estaban unas citas para lo de tu concierto? Bueno, una de esas citas es con Juancho. Estábamos mirando un listado de equipos que podemos necesitar. Él me va a hacer una cotización. Ah, sí. Sí. Incluso aquí tengo unas anotaciones que hicimos ya. Ustedes necesitan muchas robóticas, muchas LEDs y yo les voy a hacer un buen precio todavía para que se les vea... ¿Sabes qué, Juancho? Démole a eso duro para terminar con eso rápido, ¿sí? Una. Ah, listo. Ya me llémos de una vez los tres. ¿Sí o qué? ¿Vamos a hablar? Claro que sí. ¿Saben que yo bajo y estas anotaciones las pongo en una cotización y se las subo listo? Dale, acá te esperamos. Dale. Charlie, no habíamos quedado a vernos más tarde. Yo sé, yo sé, pero no aguanté las ganas. ¿Quién te manda a ser tan hermosa? Mira, Charlie, a mí no me gusta que se me aparezcan a sí en el apartamento sin llamar antes. Sobre todo cuando habíamos quedado en otra cosa. ¿Vos me estás vigilando? ¿Vigilando? No, no, para nada. Pero a mí tampoco me gusta que vos estés aquí con Juancho. Dice que trabajando. ¿Perdón? ¿Y qué se supone que es lo que estamos haciendo, bebé? ¿Me estás ofendiendo, Charlie? Y ahí no te quiero ofender. Simplemente quiero que hablemos de lo nuestro, de nosotros. Sí, pero yo también te dije que había un momento para eso y no es ahora. Yo pensé que ibas a estar pendiente de tu hija. además, ¿vos crees que esto es fácil para mí? Yo también te extraño un montón, pero hay que hacer lo correcto, Charlie. Listo, pues. Vengo más tarde, entonces. No. En otro lugar y en otro momento. ¿Sí? Juan, mañana. Yo voy mañana a la oficina más temprano. Dale. Vale, pues. Vamos. Mañana. Listo, pues. ¿Qué te ocultas si no le dices la verdad? Dile que me amas, que me deseas, no me digas que te vas. Dile que me extrañas como yo a ti. Veo tu foto y vas a sentir Esa no muestra fue matante y ya desnuda. No lo pensó para un derrumbar. Solo te fido yo un minuto en este momento. Déjame decir qué siento No terminemos lo nuestro ¿Qué da por qué Gracias, parcero? ¿No te quedas, Charlie? No, Tammy se va a encargar de todo. Yo confío en ella. Vale. Yo les monto algo bien bacano. Todo bien. Eso, pues. ¿Qué? Ser temía otra vez y que yo sea tu amanecer La capital ya no andres de la casa Sabes aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti No te imagino los años que llevo esperando este abrazo de ti de ti yo quiero saber no hay más tiempo que perder es el fuego que me castiga mi ser te anhela nunca te olvida bienvenida, mi pecesita Yo quiero tener una noche tocar tu piel Yo no aguanto más esta esfera Calma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar ¿Y tú por la que me trajiste acá? Ya, vas a ver Vani ya usted podría dar un discurso impresionante sobre las drogas Podrías estar preguntando cuántas veces la has metido y te podría hacer sentir mal Pero esa no es la idea Yo quiero que tú le metas color a tu vida que vea las causas bonitas y mucho buena la vida ¿Verdad que sí? Y por eso por eso te traje aquí Yo no olvido dónde crecí ni la gente que conducí Sobrevivientes del barrio siempre queriendo salir buscando una vida mejor Muchos gallegos de aquí quitando su vida por otros Hacer que después sin compromiso que no coro por mirar Artículos reguetoneros de pura calidad Vean la ropa hasta que se animen a ser parte del mundo del reguetón Le tengo la ropa a un bintel triple teto Entonces mejor dicho es que esto es pura moda de inclusión ¿Sí o qué? Ah no Pues mira esta te la tengo verde y además las tengo como amarillitas ¿Sí o qué? Ey Te llegó la mercancía Ah sí ¿Cómo me vio? Yo surgiendo yo surgiendo en lo mío y vos surgiendo en lo tuyo Bien Pero con ese herbo no necesitas suerte parcero Ah Confío Ven Te presento a mi No me digas que la novia parce porque me daña el cocoro Es mi sobrina Vanessa No me habían dicho que eras tan bonita en persona porque ni me habían dicho envidioso Mucho gusto pero Alberto es Pite el dueño de la calle pero vos me puedes decir Pite Cuando la vea me propuso salir de la cárcel para agarrar a Manín yo tomé la oportunidad Ellos se encargaron de organizar todo ¿Y inventaron entonces la noticia de tu muerte? Eso sí pasó de verdad Juancho A mí intentaron matarme en la cárcel pero la que pagó con su vida fue mi mejor amiga Lil Fanny Sin ella no hubiera durado un solo día ahí ¿Y sabes quién te intentó matar? Manín Se enteró que yo estaba en conversaciones con la DEA Mucho perro Pero no pudo conmigo Juancho No, gracias a Dios ¿Sabes la falta que me has hecho todos estos años, Jamie? Me llena el alma tenerte acá, ¿ves? Sí, todavía sigo en este mundo Por fin voy a tener la oportunidad de hacerle pagar lo que me hizo Pero espérate vos no sos una mujer de de venganza o que yo recuerde no te desconozco pues ¿Y vos pretendes que yo sea la misma Juancho? No sé todos tenemos nuestra esencia y vos tenés una muy bella vos no sos mujer de rabias ni de recores Claro vos lo decís como no tuviste que encerrarte 17 años por algo que no hiciste vos seguiste con tu vida tenés una buena vida Juancho saliste del barrio te vas a casar yo no tengo nada a mí me lo quitaron todo Ata me espera Juancho Anda Anda es bueno que tú me es el tipo para asimilar todo esto Espera yo sé que todo esto te va a parecer irreal créeme a mí me pasó lo mismo al comienzo con vos pero lo vas a poder hacer vas a poder entender que yo no soy un fantasma Juancho y se aprovecha la tela ella se va para la cárcel Eric ¿sera que nos podemos ir ya? Ey pero deja la afán te traje para que veras que hay diferentes formas de distraerse mira todo a este lado mira yo te agradezco las buenas intenciones pero la verdad yo no quiero hacer nada hay que buscar una pasión con uno desencarrilarse mira Pete ah se les quedan bien pasan ahí por los 30 ahí están completos de una mijo mira como se la rebusca para ayudarle a la mamá por bien por él ey la portada un poquitivo ey Pete préstame ese megáfono para yo alzarte la venta ¿qué? ¿vas a cantar? muchachos este man va a cantar ¿qué tal? a ver déjate la pues ven sigue pa' delante no te dejes caer ya lo sabes en la vida a veces puedes perder no importa solo sigue tu camino ven gózate la vida con el ritmo ven sigue pa' delante no te dejes caer ya lo sabes en la vida a veces puedes perder no importa solo sigue tu camino ven gózate la vida con el ritmo ¿de dónde venís? ¿por qué no me contestas del celular? lo tenía apagado vos sabes que cuando estoy muy ocupado lo hago perdóname ¿y estabas también con Tami? sí y con Charlie intentamos terminar el trabajo pero no no se pudo bueno ya lo terminarán ¿y esa carita? un buen día soy yo mi pe soy yo Jamie sí muy cansado ¿sabes? y un dolor de cabeza que me va a matar bueno pues por mi parte te cuento que entregué unas invitaciones que faltaban ¿sabes qué mi amor? hablamos ahorita de eso sí me está matando la cabeza eso es nuestro matrimonio sí mi amor ¿sabes qué? lo que vos decías para mí está bien yo yo te apoyo ¿cuándo pasó? hoy si Guancho habla no va a hablar Rizo no va a hablar ¿todo es de fiar? claro que es de fiar sí pues mi amigo de toda la vida siempre confía en él pero me digo que se molestó pero claro que se va a molestar ¿cómo no se va a molestar si creía que yo estaba muerta Rizo? ¿se sintió engañado? ¿pero sabe que la mentira es para atrapar a un asesino que hay un endado de droga a parte de Colombia y los Estados Unidos ¿sabe eso? lo sabe lo sabe solo necesita tiempo para digerirlo yo mañana hablo con él digerir my ass digerir hágale entender la importancia de que se mantenga su fachada porque si no todo estamos fucking judíos todo lo construido se nos cae así y si eso pasa sí ya sé la más jodida soy yo eso lo sé Rizo la Ingene apareció la Ingene sub precedente y sub 10 sub sub cap sub 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 Mamá, ¿qué fue? ¿Qué pasa? Bueno, aquí reflexionando de lo que pudo haber sido y no fue amor. ¿No me puedes contar qué pasó? No, mi vida, es que no fue que pasó nada. Es que yo estaba pensando que le entregué la mitad de mi vida a cuidar al Cides y cuando me lo mataron, entonces yo me junté con Manini, mira cómo están terminando las cosas. Entonces yo pienso que yo no nací para amar a nadie. ¿Pero sabes de quién es la culpa de la vida que yo estoy teniendo? Solamente mía. Ay, mamá. ¿Vos ya comiste? No me hagas caso. Sí, ya comí. Mamá, ponme atención. Toda esta tristeza, mamá, solamente se te va cuando dejes todo esto atrás. Vos tenés que esa parte de Manini... Sí, mamá. Pero es que yo no quiero que te haga nada malo a vos, enténdeme. Ya lo conocéis. ¿Y entonces? ¿Y él dice mentiroso? ¿Vas a seguir con él? Tanto miedo le tenés, mamá. Sí, amo. Yo le tengo muchísimo miedo a Manini. Pero yo te di mi palabra y te la voy a cumplir. Nos vamos. Yo voy a vender las joyas mías y que con eso nos conseguimos una platica y vamos a estar bien en un lugar bien bacano. Esa es la actitud, mamá. Me también voy a apoyar. Apenas me paguen... Mamá, estoy grabando un sencillo. Un video. Apenas me paguen, voy a buscar un lugar para que nos vayamos a vivir. Mamá, estando juntos, estoy seguro que las cosas mejores. Vamos a buscar. Ya nos vemos. Mamá, estando juntos. Manín, se enteró que yo estaba en conversaciones con la DEA. En fin voy a tener la oportunidad de hacerle pagar lo que me hizo. Claro, vos lo decís, como no tuviste que encerrarte 17 años por algo que no hiciste, vos seguiste con tu vida, tenés una buena vida, man. Yo beso en la noche conmigo, volvemos juntito. Entre ellas tu boca y volvamos al sitio donde esa noche nos besamos, baby. Yo sé que tú quieres volver, perdóname. Si te digo la verdad, me equivoqué. Si quieres volver a hablar, te buscaré que yo digo lo que siento. Yo sé lo que yo sé. No, soy sincero. Yo lo sé sincero. Yo lo sé sincero. Te lo pido, contestes, baby. Por favor no te alejes baby, quédate a mi lado que sin ti no puedo más Quiero que me perdones baby, que a lo nuestro le apuestes lady Que recuerde lo lindo nuestro amor no va a acabar Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarse ahora Ay, no te imaginas los años que llevo esperando este abrazo Si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que sin ti no puedo más No me diga mi peces Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Porque yo digo lo que siento Porque yo estoy lo juro, soy sincero Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarse ahora, tú vas a volver Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Porque yo digo lo que siento Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname, perdóname Amor, cometí alguito y te acostás a dormir que ya está muy tarde No mamá, ya te dije que no tengo hambre No me voy a acostar hasta encontrar algo para mañana Y es que está muy difícil Están pidiendo fígado Pero no importa La mañana va a tener todo listo para que nos vayamos Come Y no te trasnoches tanto Te quiero mucho, hijo No, va a tenerlo todo listo para que nos vayamos de este infierno Te amo Yo también Cuando por fin te vies a deciros lo que por ti sentí Me destrozó en mil pedazos el alma, también me mataste a mí Como cayeron mis sueños Me estoy sintiendo mal ¿Quieres algo? Ya vengo No, 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 no Desilusión sentí por ti En un segundo te perdí Ya nunca más podré mirarte sin temor ¡Vanessa! ¡Vanessa, vení a desayunar! ¡Vanessa, baja las escalas y vení a desayunar! ¿Por qué me despierto tan temprano si no tengo nada que hacer y tengo 15 días de incapacidad? ¿Y los pensás dormir todos, no, señora? Te cambiás ahorita y me acompañas a hacer unas vueltas Y después vamos a ir al acículo Ay, pa, yo no quiero No, eso no es mío, eso me lo prestó un amigo para que se lo cuelga Princesa, princesa No quiero más mentiras No quiero explicaciones, no quiero echadas de culpa No quiero, no quiero peleas Quiero que solucionemos esto Y lo vamos a solucionar como una familia ¿Ok? ¿Y qué? ¿La solución entonces es ir al psicólogo? Pues sí, sí, esa es la solución Ay, pero tú no querías No quería, pero recapacité, princesa Y eso es lo mejor para vos y para toda la familia Y eso es lo que vamos a hacer ¿Ok? ¿Ok? Gracias Ahora en la tarde te mando la dirección Baby Charlie ¿Qué haces aquí? Solo sigo órdenes de su tío Oiga, le cuento que abría esta chimbita camioneta Siempre fue toda una avisea ¿Qué querés? La firma quiere hablar con usted Tenga ¿Halo? ¡Chasley! Ey, tío, no creo que sea necesario Que metas a uno de tus matones a mi carro Para que hables conmigo Dije que necesitaba dar una plata Porque me estaba quedando sin efectivo ¿Qué pasó con el concierto? ¿Cómo va eso? Ey, relájate que yo me encargo de eso Ahorita mismo tengo una reunión Para cuadrar las fechas Ponete trucha, Charlie Ponete trucha Porque yo estoy por pensar ¿Qué hombre estás mamando gallo con eso? Y ahí sí no respondo Ey, tío, déjala a Sara Déjala a Sara Que yo me encargo de esa vuelta Todo va a estar bien Hablamos Que sea la última vez Que te metas a mi carro así Me importa un carajo Si te mandó tu amo O quien querás Lárgate acá Mamá, ¿estás lista? Aprovechemos que está temprano Porque Manín como él nos pone vigilancia Mamá, y si nos gusta la casa Nos la entregan de una Mamá, no te pongas triste No, amor Yo no estoy triste Antes estaba pensando Tantos años Que yo viví en esta casa Por Dios Y nunca me sentí en un hogar Vamos, vamos, vamos Aprovechemos que está temprano Ay, sí, vamos Ve, lleva la rojita Que es como la más pesada ¿Qué novedades tenemos? El celular de Erick Está en funcionamiento, señor No se ha comunicado con su padre Y no tenemos ninguna información al respecto ¿Podemos ver dónde está Erick ahora? Lorena Dígale a la gente que está de turno de vigilancia Que lo siga ¿Ok? Lorena Dígale a la gente que esté atento Por si hay alguien más También lo sigue Copy, señor ¿Ok? Central, central Me acuerdo que el objetivo Lo va siguiendo Una motocambio Bueno, vea, peligroso Vamos a mandar patrulla Usted trata de bloquearla Mientras tanto Que no se le pegue al taxi Sí, o central 5-8-6-7 Atento a las unidades Que estén cerca del sector De Las Palmas Ey ¿Cómo va ese concierto, pues? ¿Ahí pasa algo? ¿Me estás escuchando? No, sí, sí De hecho estoy pensando en una fecha Puede ser dos semanas Antes de que le hacemos El sencillo de Cris, ¿no? Te iba a llamar para eso Ah, sí, sí De una De una Bueno, entonces Le pongan eso ya Ey, vení, vení, vení Ahora sí hablemos De lo que realmente es importante ¿No? Ey Mostro, es que llamaron ahí Para una entrevista telefónica Para una revista Pero pues, parce De tu vida persona Todo bien, ¿ah? Por ahí ¿Cómo no? Seguramente quieren saber Lo que pasó con Vanessa Deciles Que yo no hablo de eso Con nadie, amigo Pero pues, yo no sé Yo pillé el cuestionario Y a mí me pareció bien ¿O qué? ¿Y vos qué vas a saber? No, tiene razón Esto es solamente de trabajo ¿Por qué no les hablas del concierto? Es bueno empezar a calentar eso Les puedo ayudar Nos conviene Bueno, me pongo entonces En lo que me pediste ¿Hablamos después? Ey Vigo Yo no soy adivino, mozo ¿Hablamos ahora? Hablamos ahora No, yo le digo a Cata Que hable con el proveedor De estas cositas, ¿oís? Espérate ¿Aló? Hola Necesito que hablemos Eh, ¿sabes qué? Me cogiste muy ocupado Mira Es que tengo un dato Que nos puedo ayudar Con el sencillo de Eric ¿Cómo así? Y es que eso sí Te importa de verdad ¿Cómo así? Es que como eso No Hace parte de tu fachada No, no, no Mi intención de hacerte Eric El mejor cantante de reggaetón Es verdadera Independientemente De lo que esté haciendo Juancho ¿Sabes qué? Voy para tu oficina Házame un favor Trata de contactar a Eric Necesito hablar con los dos Tengo algo importante que decir Que solo en tu mente Torcida existió Ando en el mundo perdido en un sueño Siempre le hago caso a mi corazón Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso Tú escogiste este soñador Puedo ser una estrella Un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que falta ver a la vez importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Lady, yo quiero amarte Lady, yo quiero amarte